Es una causa muy grande, que tiene alrededor de 47 imputados, una causa que tiene ya sus años. Y bueno, empezamos a desarrollar el juicio oral ayer, con las etapas preliminares, con la lectura del requerimiento de elevación a juicio, donde se le explica a cada uno de los imputados los hechos por los cuales son traídos a juicio, y cuál es la calificación provisoria con la que arriban al mismo. ¿Hay algún detenido de estos 47 imputados? Sí, hay varios que están detenidos, no tengo el número exacto en este momento, pero no son la mayoría, son algunas personas que están detenidas justamente o por otras causas que tienen, o también alguno que está detenido por esta causa, por alguna razón que impide su soltura en este momento, hasta el momento del juicio. Básicamente estamos acá reunidos porque el requerimiento de elevación a juicio, o sea, la pieza del fiscal de grado, del fiscal del doctor Gelbes, en este caso, que solicita que se realice este juicio, contiene, digamos, todas estas acciones que habrían sido cometidas por todo este grupo de gente vinculadas a lo que es el comercio de estupefacientes. La idea es terminar esta semana acá, tenemos hoy una jornada, no sé si van a ser una o dos jornadas de escuchas telefónicas que vamos a reproducir durante las audiencias, algunas testimoniales también vamos a tomar, y después trasladamos el juicio para la semana del 16 al 20 en Comodo Rivadavia.